Música 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 Bueno amigos, un buen a todos los amigos y estamos en un nuevo video Y estamos de vuelta en Sorbinar antes de nada Espero que podáis reventar algún like, a ver si podáis llegar a los 1000 likes simplemente por La intro que habéis visto hace un momento ¿De acuerdo? Voy a ponerla otra vez Para que la veis otra vez ¿De acuerdo? Vamos a hablar, la intro me la ha hecho Fancy, vale, FX Espero que paséis por su canal, que lo tenéis en la descripción también ¿Vale? Pasaros por su canal Porque, 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 porque Para las intros que hace, mirad la que me ha hecho O sea, brutal, increíble Por cierto, si veis iluminación diferente, os he cambiado los shaders Ahora es una versión un poco Una versión posterior se hizo O sea, una versión después Bueno, una nueva versión mejorada Una nueva versión de los BSL shaders ¿Vale? Ahora hablamos sobre los shaders Primero quiero hablar sobre la intro épica Y nada, espero que Puedes pasaros por su canal también para suscribiros y tal Y ver todas sus intros que tiene La intro que me ha hecho es Es epiquísima Y os voy a dejar O sea, os voy a volver a ponerla ¿Vale? Para que la volváis a ver Ya bueno chicos Y como habréis visto Pues la intro es épica ¿Vale? Como veis Como veis, estos shaders se ven bastante chachis La verdad No me gusta que se vea con eso O sea, no sé si hay alguna opción En shaders no En... Igual sí En shader options En visual Algo para quitar El fog distance A ver Creo que no le he dado a aceptar Puede ser que no le he dado a aceptar Yo, porque no... Joder Coño de la madre Coño de la madre, vale Shaders, shaders options, visual Sí que le he dado a aceptar Pues no sé yo, es que lo veo como más... O sea, no sé Claro, ahora sí que se nota un poco más el tal Pero... Ya os digo, no sé No... ¿Sabéis? Mucho mejor Así nada chicos, eso Espero que os haya gustado la intro Que es súper chachi, súper épica Y me encanta muchísimo Y no sé, me parece que es una intro Muy, muy chula Y que usaré de pronto, ¿vale? O sea, usaré... A continuación En los siguientes vídeos que veáis Y tal, hombre Se olvidan volver a... O sea, seguir usándola de siempre Pero... Ya os digo Por esto, subirán tres No tengo ni idea Si tendríamos... Eh... Intros nuevas Y tendríamos... Supongo que sí, tendríamos intros nuevas Supongo Supongo que tendríamos el logo nuevo Supongo que tendríamos muchas cosas nuevas ¿De acuerdo? Hostia Hostia, vaya lagazo me ha pegado Y eso, supongo que tenemos cosillas nuevas La verdad es que no lo sé O sea, ni siquiera O sea, no me he enterado de eso Buah, que aquí Pega lagazos, tronco En la casa De apixelados Que te cagas, Api Mata a los pollos, por favor Mátalos ya Por dios Madre de dios Los anteriores son preciosos Pero no sé que los anteriores Como que me van un poco más fluidos Luego tenemos shaders también De... Eh... O sea, los cuatro estos Que me he instalado Que son los ultra shaders ¿Vale? Se supone que son ultra Me van como más fluidos Incluso que los anteriores No sé A ver... Eh... Vamos a ponerle... Está a tope, ¿no? O sea, está en plan shader Eh... Aquí Hostia ¿Qué es esto, chaval? O sea, vale Esto no va a estar Vale, pues... O sea... Esto lo noto como más fluidos, ¿no? Pero también lo veo un poco más feos Incluso Y... Los anteriores son estándar, ¿eh? No son ultra, son estándar No me gustan estos, ¿eh? Voy a volver a los anteriores anteriores, ¿vale? Porque son los que más molan Que son... Los... Estos, los V5 Para mí son los mejores Bueno, no, en verdad Es que... Tiene su toque, ¿no? Estos, o sea, tienen su toque Voy a ponerlo de nuevo en... Estándar ¿Vale? Tienen su toque, ¿no? La verdad es que... Mola No sé Claro, es que ahora los shaders Como que los han juntado todos, ¿no? Yo creo No lo sé I don't know I don't fucking know No sé, no sé La verdad es que no lo tengo ni idea Pero bueno, no sé Es que este es un lío de shaders, la verdad Pero mola muchísimo Si queréis un tutorial de cómo instalar los shaders y tal Avisadme por los comentarios, ¿te acuerdas? Y dejad un like enorme Y, pues, yo... Un tutorial de cómo instalar los shaders Y cómo personalizarlo, ¿vale? Porque se pueden personalizar Para que se vean en los vídeos más bonitos y tal Ya digo que yo no lo tengo personalizado Pero debería personalizármelo Para cuando hago vídeos No lo tengo personalizado Por cierto, esto sigue... Roto ¡Ja, ja! Después del vídeo anterior De ayer que si no lo viste Deberís verlo Porque es muy, muy bueno Y eso Que... Se me ha ido Se me ha ido lo que iba a decir ¡Se me ha ido lo que iba a decir! Hijo de... Me cago en una pitronco Es que la guía que te caga su casa De verdad Y quiero la mía Voy por allí, tío, paso Se me ha olvidado lo que iba a decir No sé lo que iba a decir Ah, sí, que si no lo habéis visto el vídeo anterior Tienes que verlo porque es muy épico, ¿vale? Y nada Eso Que... Creo que no me queda nada más por comentar Simplemente era eso Que... Que espero que os encante la nueva intro Que ha hecho Fancy Es brutal Pasaros por su canal Ya os digo Eh... Hace intros Super épicas, ¿vale? Y hace intros Super chachis Super pistachis Hace intros que es que son... O sea... Brutales, ¿eh? De hecho le hizo una super sub Muy, muy buena Y muy épica Que... Hostia, está genial Tiene una por ahí con una canción de Ed Sheeran A mí me hubiese gustado que mi... Que mi intro fuese con canción de Ed Sheeran Porque, joder, Ed Sheeran es un cantante que me encanta Y... Pues la verdad es que podría... Podría haber sido, ¿no? Pero bueno... Es decir, hay una... Una intro con la canción de Ed Sheeran Que es buenísima Pero buenísima, buenísima, buenísima Y... Y me gustó muchísimo Y... Bueno, pues la mía también vola un montonazo, ¿no? También tendría que cambiar ahora la canción que voy a poner en la descripción Porque... Claro, tengo... Todavía tengo puesta la canción antigua Que es la de Fall A Tweet For Love Que mucha gente me dice Oye, Hardy, tío Pero es que... Macho... A ver si cambiamos la canción, ya O sea... Porque la descripción sigue poniendo la misma canción de antes Y yo... Pues tiene razón Y siempre se me olvida cambiarla Y probablemente se me olvide durante mucho más tiempo O sea... Probablemente me tire ahora un buen tiempo con la canción de Fall A Tweet For Love ¿Por qué? Porque no me voy a acordar de cambiarla, ¿sabéis? O sea... No, me voy a acordar... Yo nunca me acuerdo Esas cosas que... Siempre os pasa, ¿no? Siempre seguro que os pasa... Buuuu... Buuuu... Siempre seguro que a muchos os pasa, ¿no? Que... Digáis... Hostia, Hardy, tío Es que mira... Siempre seguro que... Seguro que os pasa que... A ver... Vamos a poner esto por aquí Seguro que os pasa, ¿no? Que... Tenéis ahí unas canciones y tal Y es que yo me cago en la prima, la coja de tal O sea... Eso... Que siempre... Seguro que os pasa, ¿no? Que tenéis por ahí... Algún tipo de... Cosa que os tenéis que acordar O llevar a clase O lo que sea... Hostia... Que tengáis que llevar a clase... Un algo... Yo que sé... Tenéis un examen y tienes que prepararlo Y se os olvida O... Bueno, el examen no tanto Pero tenéis un trabajo y se os olvida hacerlo O algunos deberes o lo que sea Pues ahí sí que se nota, la verdad Sí que se nota... Que decís... Hostia, chaval, que se me ha olvidado hacerlo Y es cuando digo... Hostia, pues... A ver si lo haces, ¿sabes? Pues me pasa lo mismo con las impresiones Y bueno, con las canciones Y cosas de la descripción Y cosas que digo... Te tengo que cambiar la descripción y tal Nunca la cambio, ¿sabéis? O digo... Voy a dejar tal en la descripción Y luego no lo dejo en la descripción No sé... Cosas que me pasan No preguntéis... No sé por qué, pero pasa O sea, son cosas que pasan Y los pasa a todo el mundo Que se os olvidan las cosas Así que eso... Hostia, ¿qué cojones? Ah, esto es una... What? Esto es una what? Mola Hostia... El pollo, está luego Tú, ¿en serio? Pero vamos a calmar, no puede... Me cago en todo ¿Qué hay ahí, tío? ¿Por dónde se entra? Quiero saber por dónde se entra ahí, tío Quiero saber por dónde se entra para allá O aquí hay reston No sé por qué... Ah, vale, también la... A ver... Es la casa de Kiron O sea, Kiron puede entrar por su casa a la mía What? What? Tío... Tapa, 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 tapa ¡Tapa! ¡No! ¡Hijo de puta! Tapa, 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 tapa Hay gente de escuadra La como se lea parda Quiero salir conniper Vyondo, santo el d Rider La como se leaographics Tienen que subir Dunero, ¿Moendo, mano? Quieren sonar gordo, pero lo d turtles L measurable que sonar gordo, pero lo dominan No me la sé ¿Por qué no me acuerdo de la canción? ¿Por qué no me acuerdo, tío? Yo vivo todo el día cantando Y ahora no me acuerdo en el vídeo Me cago en todo, da igual Vamos para allá Tenemos que volver a mis casas, ¿sabes? Vaya vuelta me voy a tener que dar, chaval Vaya vuelta tan insana Bueno, da igual, da igual No voy a dar vuelta Ya acabaré eso fuera de cámara Me cago en mi primo Bueno, espérate Que no se me escapen los pocos Paso, tío Paso de los pollos Tengo que prepararos muchísimas cosas Para cuando tengáis el mapa Ya os digo Este es el episodio 93 Aún me quedan 8 capítulos por hacer Igual el 100 lo hago en directo Y todo estaría bastante guay Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Un saludo a todo el mundo Y espero que os haya encantado la intro Sobre todo Que paséis por el canal de Fancy Y lo vuelvo a repetir 40 millones de veces Espero que os paséis y os suscribáis, ¿vale? Así que nada Eso Como iba diciendo Espero que os haya gustado Like, favoritos Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo ¿En el próximo qué, chicos? ¿En el próximo qué? ¡En el próximo! ¡Bú! ¡Jujú! ¡Hasta otra! No existe Handicap Mecánica de ensis Mi rap es el metal Que hay en Metallica Diréis que esto es por práctica Y son rimas esporádicas El Minecraft no es por moda Como sí que lo es el Candy Crush Mi flash es guapa Pero no será simpática Un seguidor que anima fuerte Como un hooligan Engancho al PC Porque yo soy una máquina En la red Que se mantendrá en pie Si juega a Survilán No es informática Pero es con un troyano Va de buen rol Y es mi forma de trolearos Esto es un no parar Un par de vídeos diarios No cogemos baja Pero sí que las causamos ¡Gracias! No lo sé A ver Mecánica de ensis